Carolina, vamos con tu móvil, adelante en el centro, dale, Carol. Sí, la palabra inclusión debería estar en nuestro diccionario todo el tiempo, Lagartón. Tenemos en este lugar, en nuestro querido móvil, a chicas del Instituto Cabret, de la carrera de Educación Especial, que han decidido salir al centro para que los cordobeses tomemos un poquito de conciencia. Ellos tienen la materia, una de sus especialidades es la inclusión, por supuesto, y han salido a darse una vuelta por el centro, armar este rompecabezas para que todos participemos, ¿no, Georgina? Y tengamos la palabra inclusión incorporada en nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros elegimos venir al centro para hacer tomar conciencia a la gente a través de la participación, de la construcción de este rompecabezas, de la importancia de la inclusión social de las personas con discapacidad. Y sobre todo, bueno, recalcar que ante todo somos personas, todos, por eso hoy por hoy se usa el término personas con discapacidad. Y bueno, comprometernos, ¿no? Que todos somos sociedad, todos somos parte, y como tal, digamos, tenemos que estar a favor de inclusión y pelear por esto. Bien, Georgina, muchísimas gracias. Queremos felicitarles entonces a las chicas de Educación Especial del Cabred. Una idea muy linda, Lagarto, para que nos paremos y nos detengamos un poquito, ¿no? Y veamos esto de la inclusión, de incorporarlo en nuestro vocabulario, en nuestro accionar diario. Y qué bueno que venga desde la juventud la palabra inclusión. ¿Ustedes? Bueno, perfecto. Muchas gracias.